Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Returnal, capítulo número 7 Estamos muy, muy cerca del final Y entenderemos, o eso espero, toda esta maldita aventura Estamos en un bioma bastante agresivo, bastante fuerte, bastante... Wow, lo que hay aquí metido, pero bueno Intentaremos hacer todo esto lo mejor posible para pasarnos Returnal Y así entender toda esa historia Un placer, un buen estece, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vamos a ir por arriba por si acaso Vale, es aquella la puerta Vale, están todos con la mierda esa, tío A ver, si están con el tema de las maldiciones y tal No, paso, los temas fallos, nada Mierda, tío Vale, lo he cogido, sí, lo he cogido Vale, aquí tenemos dos, una está cerrada y esta no, así que... Madre mía Ok Salusita Me ha cogido una mierda, también te digo Bueno, he metido una barrilla de esas ¿Solo están estos? Sí Bueno, solo está este, tío Mierda, tío Muerta, perra Me ha pegado Me ha pegado, joder, macho, me ha pegado de vuelta Tiro dos, que no quiero, tío Me gusta este puto arma Se mueren solo los enemigos Vale, por aquí hemos venido Es justo por allí Vamos a poner la segunda Llave Resonante Aquí está Tres de quince A ver Mira Mira tú Somos nosotros O eso, creo Sé que es adentro Voy a investigar un poquito Ahora sí que sí Llave resonante Vamos justo hacia allí Y entramos Vamos a liberarnos Según esto dice Libérate La misión, ¿sabes? A ver ¿Qué es esto? Bueno, una puerta bastante tocha Vale Esto es jefe Uy, mamá Esto tiene solamente dos balas, tío De locos, ¿eh? A ver si me puedo cargar este Vale, tengo que hacer rival todo, tío Tengo que hacer rival todo Para pegarle a este, ¿sabes? Son pulpos, tío Vale Me has conseguido vida, yo creo ¿Verdad? Sí, me has conseguido vida Joder, macho La vida que estoy que ha sido Me estoy cargando ya Vale, dame vida Hostias ¿Qué hemos conseguido por aquí? Sobrecarga terrestre Bueno, en verdad Como no tengo otra cosa Vale, pues la vida que he ganado La he quitado Sí, imbécil, tío ¿Qué es esto? Lo voy a pagar por éter Yo creo, ¿no? Se transporta una ubicación desconocida ¿Podría usarla? A ver si me da algo de vida Porque no tengo nada Joder, hermano Hostia, ¿en serio Tengo que pasar por ahí? No me voy a ser ni capaz Vale ¿El timing cuándo es? Abajo, ¿no? Entiendo No, no era, no Me ha quedado una vida No sé ni lo que he cogido Tú No sé ni lo que he cogido Tío, es que no me quiero enfrentar Al puto jefe a uno de vida, tío ¿En serio? ¿Qué esto tengo? Que... 150 No sé si podré comprar algo Vale, la tienda es 6 en principio Vale, vamos hacia abajo Y ahora me envío el tepe hacia arriba De nuevo Pero me quiero comprar vida, tío Necesito vida 100% La vida estaba allí Por favor que sea 150, tío ¿Esto? Paso Obolitos insuficientes Una cosa Si me subo la integridad máxima ¿Me da vida esto? ¿Alguien me lo sabría decir? Porque podría O sea, podría vender el Ether, ¿sabes? Sí, es cierto Pues he puesto la cámara de revive Es muy cierto El nave puede dormir Y recuperar toda la vida ¿Eso es cierto? Eso no lo sabía Y me siento muy imbécil ahora mismo Yo también, tío Voy a dormir A ver si es cierto, ¿vale? Luego tienes que hacer un par de veces No lo creo O sea, eso ya me ha sido un poco troleada La verdad Que tampoco le hubiese sentido a dormir ¿Sabe? La nave En plan, ¿para qué voy a dormir? Pero si es para curarse Joder Es que tampoco te especifican nada ¿Sabes? Esto tiene tres arañas, ¿sabes? Y yo ahí, mira Mira, todo reventa el traje y todo, tío Vale, estoy jugando ahora A ver si puedo Ah, no puedo hacer nada de aquí Vale Ya hemos salido aquí Esto es para el desafío Eso es para la nave que ha montado Las cabinas Una vez me aparece aquí Un astronauta, gente Justo delante Además, a ver si es cierto Si no es cierto, pues bueno Pues eso como pruebas, ¿sabes? Estoy ya pegando Ahí Ah, vale Puedo metirlo Ah, pues sí que me ha curado Mira Y si vuelvo a dormir Me lo vuelve O sea, sí que me ha curado, ¿eh? Si vuelvo a dormir Me cura más A ver Sí, sí, sí Pues es que funciona, ¿eh? Hostia, pues te digo ¿Cómo funciona? Tío Cuántas putos O sea, cuántas putas Eh... Pesadillas me hubiera evitado ¿Vale? Si hubiera sabido esto Y dice Nada, definitivamente soy imbécil Lo peor que se lo ha pasado cuatro veces ¿Sabes? Hoy va De locos, tú Si lo llegas a ver Lo hago mucho antes, tío Su puta madre Digo, es que hay que Cada cosa que aprender aquí Pero de locos, ¿eh? Hay muchísimo que aprender Cosas que no te dicen Cosas que tienes que ir experimentándolas tú solo Cosas que igual No sé A ver, ahora está Objetos que igual apare... Eh... Pues sí, mira A más veces duermas más te cura, tío Solo funciona para el primer bioma No, no, mira Funciona para todos Porque este... ¡Ah, buenos! A ver, claro, a ver Solo funciona para el primer bioma Porque es el único bioma En el que tienes la nave Los demás no tienes nave Pues vaya chetada, tío No es coña, pero vaya chetadísima What the fuck Y me dio que lo encantan los dientes Qué pena O sea, verte pasar el juego tantísimas veces Y que no superas eso Qué mal, eh, tío En plan, tío No se lo ha jugado, ¿qué? What the fuck Yo también lo he pasado ya de los cubiertos, tío A ver, ¿qué esperas? ¿Tú piqueado? Qué fuerte, tío Ahora sí que sí Ya estamos ahí más armados, tío Ahí tenemos Vale, pues ahora sí que vamos contra el bicho este El arma nada más que tiene una bala Bueno, dos balas Y luego tarda un cojón y medio en recargar Pero bueno Ok, esto que era El pulso Me lo llevo Vale, estaba esperando que hiciera eso, ¿vale? Mira, puedo meter el cubo No sé qué pasa si lo meto Ahora lo pongo, ¿vale? En cuanto se acabe esto Ahí va, se corta Vale Me ha pillado el botiquín Vale, me lo acabáis de decir La música me llama hacia arriba Dame un segundo Yo voy a comprar el botiquín Tira 3.29 Este es el botico, ¿verdad? Y además es el grande, tú Mierda, le he liado, ¿no? Ah, estaba le he comprado Sí Vale, ¿qué me quedo? Perdón, esto ya lo quitamos Este es bueno, ¿eh? Convierte los peritores enemigos En abólitos Este es bueno Ah, pero me ha quedado Mira, mira mi cabeza En plan Esto es súper bueno, tío Súper bueno Te lo recuerdo, crack Me he pasado el juego 8 veces Pero no sabía que Si me la me curaba Arre Sí, porque me imagino que Bueno, de hecho Los jefes son los que suelen tirar Así muchas mierdas, ¿sabes? Venga, seguimos Me están cartando los juegos No es coña Vale, si vamos hacia arriba Es el jefe Porque ha hecho eso de la música ¿Sabes? La música me lleva hacia arriba Veo en un lago de locura Habría sido mejor que Cada ver en silla de ruedas Hay dolor ¿What? ¡Uy, va! ¡Qué bueno! Pues me lo llevo Así de chill Ah, aquí no es Ah, es aquí Vale, es por esa puerta, gente Es por aquí Tengo que guapo Que placentero es todo esto, eh Es muy placentero, tío El tipo es por aquí, ¿verdad? Ah, ambos llevan al mismo sitio Ambos llevan al mismo sitio La canción interminable que se desangra Profesión negativa Sube Hiperión esperando sobre la aguja A escuchar la música Mira Mira Ah, eso es lo que hago yo Yo he ido muy gilipollas, eh No puedo hacer nada aquí, ¿verdad? De momento es que no puedo hacer nada, eh ¡El cubo! ¡El cubo! Cierto, joder Tengo tantas cosas aquí ahora mismo Que no vea ¿Qué es esto? Por otra vez Crea un portal aéreo Que dispare pestilas a los enemigos Wow Pues... Por este, en tuyo Perdón Crea un portal aéreo Que dispare pestilas a los enemigos Qué guapo, ¿no? Ah, sí, tío Sí, sí, sí Imbécil soy, eh Tengo que me hubiera puesto ahí a la vuelta Como un imbécil Lleva tropiana ¿No? Ah, es por ahí, tío Es imbécil Vale, tienes toda razón Huguito Grande No me te caigas, gracias Ahora sí Oh, Dios santo Bendito hermoso Que juego más raro Pero a la vez más guapo Y a la vez más complicado Y a la vez fácil Cuando te dan este arma Que me ha dado un golpe a todo Prácticamente Ahora modificada Es que quiero esta, tío Mira la música a tope, tú Claro, la música me llama Pero eso suena cada vez la música más alta Qué guapo Se viene Vale Vale, primera vez que hago este jefe Qué guapo Bueno, el órgano, ¿no? Guau Tengo, no tengo ni idea de cómo es, eh Primera vez Primera vez que hago Que veo estas mecánicas La canción ¿Por qué la tocas? Vale Me ha metido ese Mira qué guapo Vamos a poner el portal ese De momento me está pareciendo Bastante fácil Aunque tiene cuatro Bueno, tres vidas, ¿vale? Mira, mira, mira Qué guapo los espichos, tío What the fuck Me he despistado una vez Y me ha pegado, coño Mira, no le he pegado, tío Es que no puedo apuntar Porque si apunto Me quito visión, tío Vale, ahora sí que sí Este me va a morir Vale Vale, una vida afuera Me faltan otras tres Qué guapa, eh Hay que mirar mecánicas De cómo Qué hace este tío exactamente Es un rancho, tío Ah, solo he jodido, macho Hostia, me jodas, tío Vale Vale Ah, se ha movido ahí, tú Vale, si viene para el medio El tonto este Vale, ha venido para acá Venga, me lo vas a la vida Súper rápido, eh No coña No puedo disparar más Porque es un... Hostia, no me... Hostia, estaba todo concentrado, tío Estaba todo concentradísimo, tú Que eso, no puedo dispararle más Porque no tiene más balas, vaya Me ha metido la curación, ¿vale? Igual no debería haberme lo metido, eh Tenía bastante vida aún Me ha entrado un poco el panic Vale, este muere ya Al menos la segunda vida ya muere Como suena, tú Vale, el tercero A ver, el tercero suele ser más difícil What the fuck Hostias Hostias El psique es más cópico, ¿eh? Madre mía, que usted ha pegado Qué guapa la música, tío Digo, es un jefe muy bonito, ¿eh? No es coña Vale, me tengo que acostumbrar Espérate, que hace nada lío La mierda es este A ver, me ha matado un trilleta Me tengo que acostumbrar A solo pegar dos disparos, tío Me ha parecido bastante fácil, ¿eh? No sé por qué Igual es por el arma Que es bastante rota la que tengo Pero bueno Lleva fracturada Da energía a las puertas fracturadas Me ha parecido muy fácil este jefe Pero muy bonito, tío No, mira, me ha matado ¿Verdad? Me ha parecido muy bonito, tío Sí, sí, es brutal, tío Muy chulo Ahí por la canción Que se alejaba Y dejaba de sonar Se acercaba y tal Muy chulo, tío Muy, muy guapo Vea, ahora mismo, gente Sería una tresardeada Irme hacia la nave Irme hacia la nave ¿Sabes? No voy a hacerlo Me podría ir a la nave Curarme entero, tío Pero es una tresardeada Padre, tío Mira, como no sé Qué me viene La verdad O sí Venga, así vamos a hacer Da igual, no pasa nada Venga, no vamos a hacer la hija Vale Mundo de nieve Cuarto bioma es este Vale, nivel 19 Vale Vale Todas las próximas armas Mejoradas Serán en el nivel 19 Si no, mi arma no la quiero Desierto fracturado Ah, pues sí Ah, pues sí Vale ¿Dónde están las estructuras En ruinas Y... Helios ¿Qué época es esta? Vale Empiezo el descenso del glaciar No sé por qué intento hoy Ya me reconforta Dice Los colores... Ah, te leo Las promesas Que me esperan Tengo dificultad Para depender De la tecnología Hay ciertos Sacrificios Que tengo ganas De volver a vivir Pero siento que hay algo En el fondo Que me rechaza Dice Silent tiene una línea Que no te salió De que dice Esta canción La aprendí de pequeña O fue en este bucle Cuando la conocí Aún no me ha salido O igual no me ha salido No lo sé Dice Los colores de los ataques ¿Tienen alguna diferencia? ¿O son solo estética? Pues no lo sé Sí que es cierto Que hay ataques Que no puedes esquivarlos Es decir Que el impulso Este impulso O este dash Te hace ser invulnerable A los ataques ¿Vale? ¿Qué pasa? Hay ciertos ataques Por ejemplo los rojos Que no puedes esquivarlos O eso creo ¿Vale? En plan que si los esquivas Te va a dar igualmente O si te pasas por delante de ellos Te va a matar O sea, te va a dar igualmente ¿Sabes? Tenemos otro jefe ahí ¿Eh? Madre mía Tenemos de todo Madre mía Es una tienda tú Hostia, tenemos una Wow, este es muy loco tú Qué guapo esto, ¿no? Ahí, todo de pago Por supuesto Todo de pago Aquí hay que pagar Para todo, hombre 150 Criado de cuchilla Bueno, si es que no tengo nada Tendría que ir Farmeando todas De hecho, voy a ver Qué hay que hacer Me intuyo Que tengo que ir a por llaves ¿Verdad? Para abrir esta grande Si tiene toda la pinta Busca llaves de Poseidón Poseidón Dios de los mares Eso significa que ¿Cojones? Me va a dar, ¿no? Ana Inuti Toma Madura mucho, vamos Madura mucho tú Muchas gracias Bueno, el pack Bienvenido Gracias Esto es mío, ¿no? Vale, sí Mete unos sustillos Esto que te cagas tú Tío, pedazo de monstruo Para que me den más que 14 Obolitos de esos asquerosos Muchísimas gracias Alpaca, tío Es de por esos 4 Me se ha roto ahí a tope Tenemos que ir para allá ¿Verdad? Vámonos Vale, estos son los bolitos A tope ¿Cuántos son? 49, coño Nada más este Que todos los otros juntos Lleva tropiana Vale, esta es para abrir Las otras puertas Mejores resinas Reduce el número de resinas Necesitarias para Tómale De 3 a 2 Perfecto Eso me encanta, tío Un parásito Aplica un descuento Del 30% Sobre un objeto Suceso de integridad Me lo llevo Igualmente Si me mete Un 30% de descuento Contra el primero Me compra el primero más caro Y ya está Me gusta Costa de fabricación Más barato O sea, va a salir Tirado tú eso Quieto Iba ahí por ahí Pero menos mal tú ¿Cuántos son aquí? Uno de diez Hostia, toda la vida Que hay aquí, ¿no? Me preocupa bastante La verdad Que haya tantísima vida Que coger No me aparecen enemigos En el mapa, ¿eh? Pero bueno Vamos a cerrar la zona Ya para escoger esta, amigo ¿Están aquí abajo O están arriba? Está aquí abajo, vale Puta madre, tío Va a ir tirando Como veis Y va matando poco a poco ¿Vale? ¡Hostias! ¿Qué es eso? Virita, tope Puta madre, tú Su puta madre Una vida, tú Una vida O sea, es un puto cercenado De los putos muertos Me cago Vale Tenemos que ir a por Virita Sí, amiguita Me va a reventar Muérete ya, cabrón Necesito vida, ¿eh? Vale Vale, ahí no se va a poder mover eso, creo Vamos con su vara para arriba Vale, ahora entiendo Por qué hay tantísima vida, tío Su puta madre Madre mía, no Estos no, tío Los odio Los odio contra mi alma Estos no, tío Estos no No, tú otra vez No, hijo de puta Vale, mucho movement Mucho movimiento Ese va a morir ya Tiene el truquillo, realmente Digo, estoy quemando Y no sé ni cómo, ¿eh? También digo No sé por qué son más malos ¿O qué? Hostia Me cura Y esta vida Me cura entero, tú Yo tome vida ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Ah, que hay más gente Oye, va, espérate Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mucho movement, amigo Mucho movement Vamos a ponerlo en cubierto Tira, 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 tira Vámonos de aquí Porque hay mucha gente Abajado, tío Madre mía, tú no, tío Tú no, hijo de puta, tío Madre mía Estos de puto es locos No, me voy a matar al final Y encima desaparece el perro No, cogele, hija puta Hay vida en el mapa No hay vida, tío Joder, hermano Una vida He visto una vida No sé dónde Vale, la he visto Es que va de esa Vale, he cogido esa mierda Es que es imposible, tío Es puta imposible Es imposible Es imposible Lo malo Que ahora mismo El mundo En el que yo hice esto Ves Gasté seter para nada, tío ¿Qué se ha pasado? Se ha puesto Hijo de perra, eh ¿También es que ahora te he reiniciado el juego? A ver, me ha reiniciado hasta aquí Pero bueno En principio Poco mal, la verdad Vale, pues nada Maxear la vida de TC Y poco más Tenía buenos objetos Pero bueno Tampoco podía hacer mucho Lo metido Aquí te digo Aquí me he visto Incapaz de poder hacer nada La verdad Se irán demasiado Encima de muy, muy rápido Es imposible, tío A ver hasta dónde puedo esto Vuelve al desierto De fracturado Claro, ahora mismo A ver, esta podría utilizarla O esta de aquí Ahora puedo hacerlo Para maxearla Igual que hacía la primera vez Sabemos, en el otro ¿Dónde lleva? Ok, bro Morirse, papus Morirse Uy, para mí Leanzador termogénico Quédate, amigo Todo suyo Más éter Éter por todos lados, tú Te digo Yo creo que es por aquí Ay, mira La bola Hostia, no la he vuelto a ver Desde el principio del juego Guau 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 Las estaciones No temen A la pálgica Ella también oye la música Sí Comienzo a comprender Qué fue lo que le destruyó La bola Oye, coño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Mierda, la música Emociona Debo bajar un poco el volumen Bueno, al menos a vosotros Porque soy un saltísimo Vale, ¿hay solamente dos? Guau Pero espérate Voy a pegar primero a uno de ellos Tío, tío ¿No se ha aparecido o qué? Mierda Me caigo Voy a coger este Me llena Venga, la vidita al máximo Dios, la vidita que le quito, ¿eh, loco? A tope, chaval Me da igual, venga ¿Qué me ha hecho? Bueno, fabricar objetos Igual sí que Sí que me da igual, ¿eh? Pero bueno Pues no Me estoy alejando, tío Me estoy alejando Pero era para ahí entonces, ¿eh? Era para ahí entonces, tú ¿Me lo tengo que cargar entonces? Uy, qué putada, ¿no? Opa, qué buena, tú Por dos, ¿en serio? ¿Me va a dejar que joder por dos? Otra, venga Dos de fabricar objetos Esa puta madre Hasta ahí, cobro Tío, por dos no me va a dejar, ¿eh? Qué putada Eh, hay vida aquí Ah, sí, estás tú que la cojo Claro que sí, crack A mí no me engañes de nuevo Oye, aquí una puta mierda esta Ahí arriba 17, le No, pues no es por aquí, ¿eh? No es por aquí Se ha visto que sí Pero no tiene pinta Voy a cogerlo antes de que esto Zona cerrada No pasa nada No le he quitado mucha vida, ¿eh? ¡Wow! Esto de carga es súper rápido, tío No me ha pegado, vale Ahora sí me ha pegado, tío Tío, me ha vuelto a pegar, tío Es puta madre ¿Qué más ha estado, crack? Esfera residual Vale, resina al morir Y... No me gusta Bueno, artificero escupidor ¿Cuál es? ¡Wow! Esta es buena Esta sí que me gusta Me gusta, me gusta Me la llevo ¿Cómo es el jefe? ¿Hay gente que me ha matado? No me acuerdo ya Tenemos esto ¿Esto cuánto es? Me la llevo, va Venga, va, me la llevo Bueno, me tengo que pasar de nuevo, ¿eh? Me lo tengo que pasar de nuevo Vale, hemos llegado hasta aquí Vamos a ir hacia la nave Me cura entero Vale, por suerte la nave está aquí al lado Vale, vamos a... Vamos a hacerlo bien Me cura enterito Ahora es dirección azul, ¿no? Entiendo Sí, dirección azul Vaya Okidoki Vamos aquí el treki truco El moto truco, gente El moto truco Atentos Venga, entra Pasamos esto Bla, bla, bla Hola, ¿qué tal? Venga, dormí en mi camita Así me da vida Blu, 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 blu ¿Me deja pasarlo? No, vale, a ver que soñamos en esta ocasión En esta nueva ocasión Toma tu poca leche Astronauta No ha ocurrido mucho También veo Vale Ahora salimos hacia afuera Y vamos con un TLP Un TLP, ¿sabes? Con un TLP Hacia el jefe Tendremos que matarlo entonces Según lo estoy viendo, ¿eh? ¿Cuál era el jefe? De todas maneras, ese de ahí No me acuerdo, ya No me acuerdo cuál era el jefe de ahí, ¿eh? ¿Esto para qué era? Ah A ver No más artefactos y objetos A ver Meto 13 ETH y me da cosillas Hostia, coño Si me da uno Pues ya voy a ver tú No puedo hacer más, ¿no? Integridad a tope Vale Pues fíjate De normal, gente Me pone Encima de las puertas normales Me pone como un circulito Que me hace entender Que es por ahí el jefe y tal, ¿vale? Pero es que aquí no me lo pone Mira, aquí no me pone Cuál es la puerta Con el circulito encima De hecho, lo único que me pone es este ¿Sabes? Bueno No recuerdo el golero de este jefe También te digo ¿Igual no está el jefe? No me vería capaz de hacerlo Después de todo este tiempo Pero ya no hay música Quiero grabar esto Mientras me sienta En equilibrio Claro, no hace falta cargarmelo, tío No hace falta cargarmelo, tío No hace falta cargarme a nadie, tú Mierda Se ha quedado terminado, tío Si lo que digo es verdad Sería mi oportunidad Para salir del ciclo Vale Y Vale, le doy un poco a ese Bueno, espérate Meto a este Ahí tenemos Vale Antes no me mató ningún jefe, gente Antes lo que pasó Que me acorraron Entre mil millones de personas Y en fin Ah, bueno, claro Esto es para ir a algún lado Pero no hay nada De momento Vale, vamos a ir Por la Izquierda O eso entiendo, ¿verdad? Ay, mira, tío Me podría haber salvado Con esta mierda Me podría haber salvado Con esta mierda, tú Venga, otros seis A ver si en este caso Esta me funciona O sea, me funciona De algo, tú Como todas las demás De una puta mierda He pulsado el olimpo Resurgí Estigia Ocanogan Bueno, me abandoné Me iba a estelar Hace una vuelta Siempre iba detrás Vale ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! ¡Uh! Tío, me iba a quedar dentro ¿Eh? What the fuck Ah, he pegado con la ulti Tú no sabes que era la ulti Voy a morir ya Otro que hace es congelar ¿No? Igual, bueno ¿Me puede matar del tirón? No lo sé Voy a por estos Mejor que no me peguen Esta no me gusta más que la otra Pero muchísimo más Tío ¿La otra era buena? Sí, pero contra enemigos Pochillo, la verdad Me ha pegado Vale, no me ha pegado Perfecto Hostias Me ha pegado en la boca Tío, pues yo pensaba Que no podía hacer eso ¡Ha hecho trampa! ¡Maestro! ¡Ha hecho trampa! Vale, bueno Aquí vamos de todas maneras Viendo que hay mucho más niveles ¿Sabes? Las monstruos y tal Vaya opción Que le he pegado a tú Joder, mano A ver si nos carguemos juntos esto El próximo que venga Le enchuflo en la boca A ver, no Tiene que estar un toque, tío Yo voy a tirar ulti a ese ¿Sabes? Están un toque Vale, estos tontos Los cojones destruidos A ver si puedo subir aquí arriba No Qué guapo como A ver, por culo ese Nivel especialidad 20 Bárbaro Tirador Rockland No, gracias Pero no No voy a volver a cometer Ese error Tomar por culo, amigo Vale Vale, a ver Tío Son pesados, ¿eh? Los huevos estos Ay, rey nicho Te atrena leen a leen Nada Estos son literalmente niveles Para farmear Se autorrepara Mientras atrena Vale, perfecto Me da igual Me baja el otro Me suda Tres mierda A ver, ¿qué será este? Proporciona objetos Durante los próximos Tres asesinatos Después Se les acopla Pero con fallo Vamos a hacerlo A ver, si me da objetos Y espero que chulos Vale, tenemos que llegar arriba ¿Cómo mierda Llega arriba, tío? ¿Supone que arriba hay algo? No sé cómo cogerlo, la verdad No sé cómo llegar aquí arriba No sé cómo coño llegar Vale, vamos a ver Qué direcciones tiene esto Vale, solamente una Tenemos que encontrar Tres llaves de Posidón Intuyo que Había tres puertas Pues bueno Estará una Una en cada puerta La verdad Vaya, por Dios Pensaba que lo he equivocado Pero no ¡No! Me cago en... No me lo creo, tío Paso ¿Qué era esto? ¿Esfera residual? No recuerdo, eh Se ha pasado de frenado El puto hielo Huevo, eso Positivo Fabrica objetos Ah, coño, es verdad Comenta el nivel de especialidad No me importa la mierda Y este sí Así hacemos un poco El... El truque, ¿vale? Nos ha quitado un 10% Todo el tema del... El parásito Ahora lo recuperamos Vale, aquí tenemos un esto extra Tienes copería siempre, gente Perdón Hola, ¿vas a abrírmelo o qué? Hola, no me lo creo, tío ¿Cómo coño se abre? Me imaginaba Eh, si se abre uno a uno Perfecto, eh Gua, te digo Como se abre uno a uno De puta madre, vamos Mejoras reparaciones Voy a hacer una cosita Bueno, lo puedo meter en el siguiente Vamos a chavarle de nuevo Ahí Ah, solo era uno Ah, era como un mototruco Entiendo que sí, ¿no? Si lo puedo matar de aquí No puedo matar de aquí Vale, por Dios Puedo meter este Ahí estamos Me meto esto a tope Vale, vámonos Vale, pues Nos esperamos después Entonces, entiendo, ¿no? Sí, tiene la pinta Mucha vida por aquí, eh Mismo caso que antes Pero... En fin Ahí va Cubando Ahí podría llegar, eh ¿Cómo? Es la pregunta, amigos Menos que un poco de parkour Entiendo No, no voy a llegar ni a coño No, no llegué a volumente No sé Bueno, ya averiguaré entonces Cómo hacer eso Ay, no puedo pasar por aquí No Ah, coño Si estás aquí Si eres un imbécil Es un imbécil Ya veo a tropianas De nuevo El astronauta Estaba más presente Ahí va Ahí va Ahí va Hay una puerta Allí Ahí viene Vale Vale, ahí va Dos puertas O qué Entiendo, amigo Eh, ¿qué es eso? Amigo Al puto Al puto suelo Crack Opa, el arma este, eh Está muy guapa, tío Ah, claro Me han dejado objetos Todos Osefra Osefra el daño al de usar ¿No hay el otro? El portal de palestiles Está guapo, tío Está averiguo el fandango Vale, que me han dejado otro Hostia, tú Me ha quitado el mapa Le coge parásitos Joder El mapa No me interesa Que esté así, eh La verdad Pues Voy a cogerlo Que no quiero que esté El mapa así, tío Súper incómodo, tío Súper orthopedic ¿Esa para allí? Sí Ah, pero lo puedo pasar aquí Sin veces Estoy buscando ahí Para saltar, ¿sabes? ¿Dónde me lleva el destino, amigos? Recoger resina Te concedo un escudo Que te protege Esto es una puta maravilla Perdón, muchas gracias Olé, está Kirsa Moonlight ahí Gracias, compañera Ah, vale Que es un artefacto en sí Vale, yo estaba todo flipado Digo, hostia Digo, me han tangado, tío Hola a todos Welcome, welcome Welcome, todo el mundito Toma aquí ya A tope de pavonita Vamos a conseguir Tres llaves, Poseidón Mierda, no Tú otra vez, no, tío Otra vez no O sea, vosotros no A por culo, hombre A por culo Anda ahí por culo ahí A tomar por culo Hostias Puto, misiles que me pegan Hijo de puta Puto, misiles que me pegan Hijo de puta Y otra vez Madre mía, que viene por aquí Por la derecha, tú No lo he visto todavía Yo tampoco, pero lo estoy escuchando Míralo Ahí viene Ah, esos de estos Hijo de puta Muy siles por todos lados Fuera ese Vámonos, vámonos Vale, vienen otros dos más Uf, esquivadísimo De esquivación se cometió No ha llegado, tío No ha llegado No ha llegado en puta mierda La pistola Esquivadísima Vámonos, vámonos Vienen más, eh Joder Este que es el puto mundo De los putos Asquerosos estos Como no los odio nada Como no los odio nada Tontos estos Venga, que me lo huevo tú Uepale Hay una última Ahí está allí Vamos a pared Eh, tú, tonto Vamos Oh, eh Este jueguito Está complicado, tú Aquí Está complicado, eh Uy, va Qué bueno Uy, va Qué bonito Del Bain De tú Esta está guapa Dice Hoy te vas a acabar el retorno No lo sé, la verdad Depende mucho de lo que trae el juego Yo por mí encantado Aunque lo estoy disfrutando bastante y tal Pero bueno Tengo que subir por aquí arriba No me interesa eso Sea lo que sea De hecho es vida No me interesa Tenemos bastante vida Tenemos muy buenas De todo, la verdad Qué arma tengo He cogido a final el arma Sí, la he cogido, sí, sí Vale, zona de jefe Provocamos esto ¿Vale? Que es un puto Mastodonte Eh, hola ¿No se le quita el vida o qué? Vale, como veis Esa torretilla Que le está pegando De vez en cuando Somos nosotros, ¿vale? Tía, ¿no le quitamos nada o qué? No le quitamos nada, tú Tengo que atrofar Mierda, ahí justo se va de un lado Ja, tío, ¿ahora? Mierda Vale, es que va eso Como no ¿Titanes? Hemos quitado muy poca vida Vale, quitamos un poquito, tío Vale, niña Su puto madre Quitamos muy poco 15 de vida, tío Ahora, más cerca Más le quitamos, ¿no? Porque es una copeta Pero bueno ¿Cómo le quita eso? Ni le ha pegado, tú Perfecto Vale, mitad de vida ya Juego de macho Es que era residual Morite, hostias Ese es artito del demoni Vale, está justo detrás Lo voy por el mapa, ¿eh? Si no Y acaba de desaparecer Su puto madre Uy, va No me mate, por favor No me mate, tío No me mate No me mate, por favor No sé ni la que esté dando También te digo, ¿eh? No, un toque No me lo creo, tío No me lo creo Ay, ¿qué tengo? Ay, va No me lo creo, tupos Menos mal Porque me va a pegar una Uf, 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 uf Mi puta madre, tú Menos mal, loquito Menos mal Retorno por constructor Menos mal La madre que me parió Me dio a matar, tío No le quitaba nada de vida El tonto ese, tío Hacemos ido por aquí, ¿verdad? Uf, del macho Complicado, loco Es muy difícil, ¿eh? A ver, son tres llaves, ¿verdad? ¿Cuántas puertas tenemos aquí? Tenemos cuatro puertas No creo que sean las mismas, tío Es que me empecé a pegar una De repente que he dicho Aquí me quedo cruz Quitamos otra vez las tres puertas, tío Vale, se ve que me pegaba Y aún así me he comido todo eso entero ¿Serán enemigos? ¿Serán abuelitos? ¡Enemigos! Me reventan, tío Están reventando Un sitio tan pequeño Para estos podadores Muerto ya todo Ah, me falta ese tonto, tú Vale, es amarillo Por lo que es por aquí Vale Hostias Otra vez esto, tío Otra vez esto, tío Esto está complicado, gente ¿Me si me puedo cargar los primeros tontos esto? No, me van a matar otra vez, tío Y ahora sí que me matan de tío Joder, macho Vamos, coño Es que no me viajan, tío Si es que me revientan, tío Bueno, me voy a cagar en todo Puta madre, tío Salta, mierda Salta Complicado este juego, tío El arma que los mataba solo es mejor No lo sé, tío Que puta mierda, tío Ahora lo lograré Me voy a cagar en todo esto, estirpe No lo sé, tío 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 Tío No lo sé, tío Tío Gracias por ver el video